Oh María Reina Mamá de ese eterno salvador Prega filo a su Señor Que no nos ponza mente en tanto mal Y que votan a sensar Su dolores, odio e isar carras Providor e paga en tierra Prosum veritud o mamá santa Prega fila D'ogni angustia Cese d'ogni humana suferencia O Señor e a preglementia Dos os pecados desumanidades Sas nostras pregadorías Acansa mamá es su edentore Pone fine a sor dolores Penas, tormentos o e carestías Música 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 Música